Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unos bonitos días de descanso junto a los papitos y que empecemos esta semana con todo el ánimo. ¿Les parece? Les comento que el valor que vamos a trabajar durante estas dos semanitas es el valor de la solidaridad. ¿Ustedes saben lo que es la solidaridad? ¿Les parece si lo trabajamos juntos? La solidaridad, amigos, entonces es un valor que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio. Es el arte de asistir a los demás y caminar por una senda compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre trabajo por un bien común. Vamos a hablar de algunos ejemplos que nos ejemplifican un poco mejor de qué se trata ser solidaria. ¿Puedo ejemplificar entonces de qué se trata la solidaridad? Ejemplo, cuando yo voy caminando por la calle y yo observo que hay un animalito que está desnutrido, que tiene hambre, que tiene frío, que se siente un poco enfermito. ¿Qué le pasa a mi corazón? ¿Qué le pasa a ustedes? A mí por lo menos me da bastante pena. Pero yo no saco nada con quedarme con este sentimiento de pena y no hacer nada por él. ¿Cómo yo puedo trabajar la solidaridad entonces con este ejemplo? Le puedo llevar agüita, le puedo llevar un pedacito de pan si es que yo no tengo comida para animales. Incluso hay familias que lo acogen, que le dan calor humano, que lo ayudan, que lo llevan al veterinario, etcétera. A eso se refiere ser solidario. Yo hago una acción sin yo recibir nada a cambio, pero si recibo algo, recibo una gratificación en mi corazón de que estoy haciendo las cosas correctamente. Otro ejemplo, cuando nosotros venimos acá al colegio, ¿verdad? Y tenemos nuestros momentos de recreo, en donde nosotros vamos a nuestras mochilas y sacamos una colación, ¿verdad? Ustedes han observado que muchas veces compañeritos no traen colación, que a la mamita o al papito se les puede haber olvidado. ¿Cómo yo trabajo la solidaridad en esos casos? ¿Recuerdan lo que hacen ustedes? Ustedes comparten su colación. Si traen un pancito, le dan un pedacito. Si traen un paquetito de galletas, le dan un par de galletitas, etcétera. Eso es ser solidario. Por lo tanto, el valor de la solidaridad es muy importante, tanto para trabajarlo en familia como para trabajarlo acá en el colegio, y muy importante, trabajarlo de forma personal. Cada uno de nosotros somos individuos. Eso quiere decir que somos una personita que siente con el corazón y que piensa con la cabeza. Eso quiere decir que nosotros somos capaces de hacer cosas por sí solos, no esperando lo que haga el resto. Puedo tomar una decisión de forma personal y así puedo ayudar y ser solidario con una persona que lo necesita. Y el último ejemplo, que es un recordatorio mío en realidad, cuando la señorita Natalia estaba enferma, le dolía la cabeza. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué hacían ustedes para ayudarme a mí? Yo me acuerdo perfecto. Ustedes hacían silencio y entre ustedes se ayudaban a que el curso por completo estuviera más calladito, bajaran el volumen, ¿verdad? Eso es un acto de solidaridad. Porque ustedes se pusieron en mi lugar y quisieron ayudarme. Así que, amigos, yo lo que quiero que ustedes hagan ahora es que conversen en familia de qué se trata la solidaridad, ¿ya? Al igual como lo hicimos con el valor anterior del respeto, ustedes van a enviar un vídeo cortito en donde me expliquen con sus propias palabras o me ejemplifiquen qué es la solidaridad para ustedes. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar con un contenido nuevo. El día lunes, 12 de octubre, es feriado. ¿Ustedes saben por qué es feriado? Yo les voy a contar hoy día la historia de por qué nosotros tenemos ese día libre. Ese día se celebra el descubrimiento de América o como otras personas lo denominan, el encuentro entre dos mundos. Lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a abrir sus ojitos, van a abrir sus oídos, me van a poner mucha atención porque les voy a contar la historia de cómo aconteció y qué significa el descubrimiento de América. ¿Les parece? Entonces, vamos a cantar, antes de empezar esta historia, la canción de la atención. Dice, me toco la cabeza, me toco la nariz, saco una llavecita y cierro mi boca así. Muy bien, amigos. Espero que les guste la historia. Sí, niñas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aprender sobre el descubrimiento de América a través de un viaje. ¿Ya? Hace mucho, pero mucho tiempo atrás, la gente tenía la idea de que nuestro planeta Tierra tenía una forma plana. Nosotros sabemos muy bien que nuestro planeta Tierra, ¿qué forma tiene? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el Sistema Solar? ¿Qué forma tenía nuestro planeta Tierra? A ver. Muy bien, tiene una forma redonda. Pero en ese tiempo, la gente creía, por el contrario, que era de forma plana. En esa época existía un hombre que se llamaba Cristóbal Colón. Cristóbal Colón siempre quiso ser marinero, por lo tanto, era muy estudioso de la geografía y de los mapas. Y bajo esa primicia, él descubrió que nuestro planeta no tenía la forma plana en la que todos creían, sino más bien tenía una forma redonda. Y quiso demostrárselo a todas las personas emprendiendo un viaje. Este viaje consistía en que él iba a recorrer y navegar el mundo, nuestro planeta, para demostrar así de que la Tierra era redonda. Si yo empiezo a recorrer nuestro planeta en un punto en específico y logro llegar después de mucho tiempo a este mismo punto, quiere decir que nuestro planeta tenía la forma redonda. Como la gente en ese tiempo creía que nuestro planeta era plano, difícilmente yo iba a poder emprender un viaje en un punto y volver a llegar a él, ya que como la gente creía que era plana, iba a llegar a un punto en donde se iba a caer en el espacio. Eso creía la gente en ese tiempo. Así que la idea de Cristóbal Colón era bastante revolucionaria. La gente no creyó en él y por el contrario, lo empezaron a nombrar loco. Cristóbal Colón necesitaba dinero para poder emprender este viaje, ya que necesitaba comprar carabelas, que en ese tiempo se le llaman ahora los barcos, y contratar a marineros que lo acompañaran en este viaje que iba a ser bastante largo. Los monarcas de España de ese tiempo, que era la reina y el rey, llamados la reina Isabel y el rey de Aragón, eran los que dirigían el país en donde vivía Cristóbal Colón, que era España. ¿Cómo se llama el país donde vivía Cristóbal Colón? Nombrémoslos todos juntos. España. Muy bien. Cristóbal Colón se acercó a solicitarle ayuda a los reyes de España. Lamentablemente, el rey de Aragón no quiso prestarles ayuda, porque creyó, como el resto de las personas, que Cristóbal Colón era un loco, a diferencia de la reina Isabel, que sí creyó en sus palabras. La forma en que la reina Isabel ayudó a Cristóbal Colón fue vendiendo sus joyas, unas joyas carísimas, en donde obtuvo bastante dinero para poder prestarle a Cristóbal Colón el dinero que necesitaba para este viaje. Con el dinero que se pudo recaudar de las ventas de las joyas de la reina Isabel, ¿cómo se llamaba nuestra reina? Muy bien. La reina Isabel, Cristóbal Colón compró tres carabelas. ¿Cómo se llama? Carabelas, que son barcos, ¿ya? A los cuales llamó la niña, la pinta y la santa maría. Vamos todos juntitos. La niña, la pinta y la santa maría. Estas tres carabelas fueron las que acompañaron a Colón en este viaje en donde él iba a recorrer el mundo para demostrar su teoría de que nuestro planeta Tierra, ¿qué forma tenía? Según Cristóbal Colón. Muy bien, forma redonda y no la forma plana, que era lo que todos creían que era así. Perfecto. Entonces, navegaron durante 70 días. Imagínense, mucho tiempo. Durante 70 días estuvieron navegando por el mar para encontrar un lugar donde pudieran desembarcar y llegar a Tierra. Lamentablemente, durante ese tiempo, los marineros que acompañaron a Cristóbal Colón se empezaron a desesperar. Imagínense ustedes estar durante 70 días arriba de un barco. Yo creo que nos asustaríamos un poquito, un poco preocupante, mucho tiempo. Así que un día, el que era el encargado de vigilar y de mirar si es que encontraba Tierra, un hombre llamado Rodrigo de Triana, a ver todos juntos, Rodrigo de Triana pudo visualizar a la lejanía un lugar de Tierra. Y gritó muy fuerte, Tierra, Tierra. Los marineros entonces, al escuchar a Rodrigo de Triana gritar, ¿qué gritó? Tierra, Tierra. Se pusieron muy contentos, ya que por fin habían llegado a tierra firme en donde podían desembarcar. Desembarcar significa que se bajan del barco. En el momento que llegaron a ese lugar, Cristóbal Colón y los marineros que lo acompañaban pudieron visualizar a ciertas personas. Estas personas no tenían el aspecto que tenían ellos, que venían ¿de qué país? España. Repitan conmigo, ¿de qué país venía Cristóbal Colón? De España. Entonces, estas personas tenían un aspecto distinto. Estas personas parecían indios, ¿ya? Indígenas. Por lo tanto, Cristóbal Colón pensó erróneamente de que había llegado un continente al que le denominó las Indias. Cosa que no era así. Cristóbal Colón no llegó a las Indias, sino que llegó a nuestro continente. Nuestro continente se llama América. Cristóbal Colón pasó mucho tiempo, él al final falleció y siempre creyó que había descubierto a las Indias. Muy por el contrario, nuestro continente se llama América. Gracias a este descubrimiento, o como muchos lo nombran, el encuentro entre dos mundos, ¿por qué? Porque se juntaron las personas de España que venían del continente europeo con las personas que vivían en nuestro continente, América, se pudieron hacer muchas cosas importantes. Por ejemplo, se pudieron mezclar los alimentos, las civilizaciones, las culturas, los animales, etcétera. El día que Cristóbal Colón, junto a sus marineros, llegaron a nuestro continente, América, es el día 12 de octubre de 1492. Es por eso que este día lunes 12 de octubre es feriado, ya que significa que es el día del encuentro entre dos mundos, el encuentro entre dos mundos o el descubrimiento de América. A ver, repitamos todos juntos la fecha. 12 de octubre de 1492. Los quiero escuchar, vamos. 12 de octubre de 1492. Excelente. Ya mis niños y niñas, espero que les haya gustado la historia del descubrimiento de América, que hayan podido observar las imágenes y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar con nuestro cuadernillo de trabajo, nuestro cuarto cuadernillo, todas las tareas referidas al descubrimiento de América. Por supuesto que tenemos que hacerla durante el día de hoy, martes, mañana miércoles y hasta el día jueves, que es cuando yo voy a enviar la siguiente cápsula de trabajo. ¿Les parece? Vamos a hacer un pequeño resumen entonces de nuestra historia con palabras claves, personajes claves y fechas claves. ¿Les parece? Primero que todo, ¿cómo se llamaba el personaje, el hombre que quería ser marinero y que fue muy estudioso de los mapas y de la geografía? El que tenía la hipótesis de que nuestro planeta Tierra, ¿qué forma tenía? Muy bien, forma redonda. ¿Cómo se llamaba este hombre? A ver si me ayudan ustedes. Todos juntitos, vamos. Muy bien, Cristóbal Colón. Perfecto. Segundo, ¿la gente cómo creía? ¿De qué forma creía que era nuestro planeta? A ver, ¿lo recuerdan? Muy bien, plano. ¿Estaba correcto eso? No, no, no. Nuestro planeta entonces, ¿qué forma tiene? Forma redonda. Perfecto. Cristóbal Colón, para poder demostrar su teoría, ¿a quién acudió? ¿Para qué lo ayudara? Eran los reyes, las personas más importantes del país en donde vivía Cristóbal Colón, que era España. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llaman? Eran dos, el rey y la reina. A ver sus nombres. Muy bien, la reina Isabel y el rey de Aragón. Muy bien, ¿qué solicitó Cristóbal Colón a los reyes? Dinero. Perfecto. ¿Pero para qué quería ese dinero? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué quería comprar Cristóbal Colón con ese dinero? Perfecto, quería comprar tres barcos. Esos barcos se llamaban en ese tiempo carabelas. ¿Cómo se llamaban las tres carabelas? ¿Qué nombre le puso Cristóbal Colón a sus tres carabelas? Todos juntitos. La niña, la pinta y la Santa María. Perfecto. El dinero que le dio la reina Isabel. ¿Qué vendió la reina Isabel para darle ese dinero a Cristóbal Colón? A ver, ¿vendió animales? No. ¿Vendió comida? Tampoco. ¿Vendió sus joyas? Perfecto. La reina Isabel vendió sus joyas para poder darle este dinero a Cristóbal Colón, ¿verdad? ¿Ante cuánto tiempo estuvieron navegando los marineros y Cristóbal Colón? A ver, fueron varios días. ¿Alguien se acuerda de la cantidad? Fueron 70 días que estuvieron navegando. Perfecto. Y hubo un hombre que estaba encargado de observar si es que encontraba tierra, un lugar en donde ellos pudiesen desembarcar. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Yo les voy a dar una pista. Su nombre era Rodrigo. ¿Cuál era el apellido? Rodrigo de Triana era el hombre encargado de observar y buscar tierra firme. Y cuando la observó y la vio, gritó, tierra, tierra. Muy bien. Cuando desembarcaron Cristóbal Colón con sus marineros, ¿dónde creyeron que habían llegado? A las Indias. Pero por el contrario, ¿a dónde habían llegado? A América. Muy bien. ¿Y cuál era la fecha? Vamos todos juntos. Esta es más difícil. 12 de octubre de 1492. Todos juntos. 12 de octubre de 1492. Perfecto. No se preocupen, chicos, si todavía no lo entienden por completo. Vamos a trabajar durante estas dos semanitas con este contenido y lo vamos a ir reforzando con distintas cápsulas. ¿Ya? Un beso enorme. Recuerden enviarme las fotografías de la evidencia del cuadernillo y por favor a trabajar con esta cápsula. No nos vayamos atrasando. Los quiero mucho de mi parte, de parte de la tía Marisela y la tía Berito también. Que tengan un bonito día. Chau, chau. Chau.